...condenadir con santismo... ...de salvo, estoy conmigo... Mañana ya práctica, cosas prácticas... No, eso tampoco lo llega a decir, pero lo va a tener bien... Mañana ya cosas prácticas... ¿Qué tenemos que hacer para que crezca la fe? ¿Qué tenemos que hacer para que te invidamos de fe? Que estaremos mañana a hablar de eso, ala... Te damos gracias, Señor, por los beneficios que me he recibido de tu generosidad... Amén... Venis al Espíritu, rebre tu a un corda fidelium... ...que tu ya moris inais y mal al chén... ...emite Espíritu en tu, me crea un tú... ...deus y corda fidelium, sant y Espíritu... ...sidustación de cuís... ...la novia, Señor, en Espíritu recta, sápera... ...de ello siempre, consolación y gaudere... ...per Cristo, un Dómen y un oso... Ave María, gracia, plenina, Dómen y usted con Benedicta... ...tú y murier y usted, Benedicto, futuros ventris tu y Jesús... ...gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...reino del Santísimo Rosario... ...San José... ...Santo Padre Domingo... ...Santa Teresa de Jesús... ...San Juan de la Cruz... ...Santa Catalina de Siena... ...y bueno... ...pues después de haber hablado ya... ...aunque sea, hagan de rasgos... ...lo que podríamos decir... ...la teología especulativa de la fe... ...la parte teórica... ...vamos a pasar ya a la parte práctica... ...porque la fe, como ustedes saben... ...se nos da el día del bautismo en forma de semilla... ...y esa semilla tiene que crecer, tiene que desarrollarse... ...para ver cómo crece y cómo se desarrolla... ...no cabe la menor duda que cabe desarrollo en la fe... ...vaya si cabe... ...entre la fe del carbonero... ...y la fe de San Pablo... ...hay un abisco... ...el carbonero cree todo lo que yo os he revelado... ...y le basta eso... ...pero muchas veces ignorando lo que cree... ...sabrá el credo si acaso... ...y ahí hay poco más... ...los dos más del credo... ...aquel le grito franciscano... ...tampoco creía más que... ...lo que diga el Pal de Guardián... ...porque él no sabía más... ...no sabía teología... ...la gente un poco piadosa ya sabe un poco más... ...lo que... ...desde que la misa se dice en castellano... ...y el credo niceno... ...ni constantes neoporbitano... ...es mucho más espíritu ya... ...hice muchas más cosas... ...ya saben muchas cosas... ...por ejemplo saben que el Espíritu Santo procede del Padre que te dijo... ...que antes no lo sabía... ...pero... ...no cabe duda que el teólogo sabe muchísimos más dogmas... ...de los que sabe la gente... ...incluso la gente miedosa... ...que agota totalmente la cosa... ...no sé si la agotará... ...pero por lo menos sabe muchísimo más que duda cabe... ...pero no hace falta saberlos, conocerlos todos... ...basta con que uno diga... ...creo esto que creo y que sé que hay que creer... ...y además todo lo que Dios haya revelado... ...y todo lo que la Iglesia me proponga para creer... ...aunque no se ve más... ...ya va a estar... ...el carnero no sabe más... ...ya va a estar... ...pero hemos de procurar que nosotros crezcan la fe... ...en todos los sentidos... ...objetivo y subjetivo... ...en el sentido objetivo... ...conociendo cada vez mayor número de hombres... ...aumentando nuestra cultura religiosa... ...y al momento y al sentido subjetivo... ...arraigándola cada vez más... ...haciéndola mucho más profunda nuestra fe... ...por parte del entendimiento... ...creyendo con una fe firmísima... ...y por parte de la voluntad... ...imperando al entendimiento... ...cree aunque vengan dudas... ...y aunque vengan tentaciones... ...cuanto con más energía crea el entendimiento... ...impera la voluntad del acto de fe... ...la fe que se va desalzando... ...la creciendo... ...y puede llegar un momento... ...y a ver cómo llega y de qué manera llega... ...en que entonces ya no se tiene fe... ...sino que se vive de fe... ...esa es la diferencia... ...entre nosotros... ...gente imperfecta... ...nosotros tenemos fe... ...todos los que estamos aquí tenemos fe... ...no se hagan a dar duda... ...pero entre tener fe... ...y vivir de fe... ...esa es la diferencia que hay entre nosotros y los santos... ...los santos viven de fe... ...no solamente la tienen... ...sino que viven de fe... ...pues hemos de hacer un esfuerzo... ...para ver qué hemos de hacer... ...para vivir efectivamente la fe... ...bueno... ...los principales medios son los siguientes... ...ante todo y sobre todo la oración... ...ah, sin duda ninguna... ...porque ya hemos dicho cien veces... ...que la fe es una cosa sobrenatural... ...que es un don de Dios... ...y que por procedimientos humanos... ...por discursos y corazonamientos humanos... ...no se puede llegar jamás... ...no solamente no se puede llegar a la fe... ...pero ni incrementarla tampoco... ...es un don de Dios... ...es una cosa sobrenatural... ...los dones de Dios se alcanzan... ...ante todo y sobre todo la oración... ...hay que pedirlos... ...hay que pedirlos... ...el Señor a veces los concede sin pedirlos... ...a San Pablo le derribó del caballo... ...precisamente al momento en que iba persiguiéndole... ...porque quiere... ...esas son cosas de la predestinación de Dios... ...pero el plan normal... ...el plan ordinario... ...es que eso te lo daré... ...si me lo pides... ...y si no, no... ...ya está... ...de verdad que la oración... ...la oración... ...la oración es lo bien queridísima... ...para crecer en fe... ...Señor aumenta la fe... ...Señor aumenta la fe... ...creo Señor... ...pero ayuda tu mi credulidad... ...esas cosas del Evangelio... ...está en el Evangelio esto... ...un día... ...los apóstoles le dijeron al Señor Señor... ...aumenta la fe... ...y entonces el Señor le decía... ...si tuvierais fe como un garnito de mostaza... ...deberíais hacer ese monte... ...que se traslase al mar... ...se trasladaría... ...y es que el pobrecito hombre... ...que dice... ...mi hijo está muy enfermo... ...pero si tú quieres... ...si tú puedes algo... ...como si puedo... ...todo se puede para lo que creo... ...dijo el Señor... ...ay Señor creo... ...pero ayuda tu mi boca fe... ...incredulidad... ...esas oraciones que están en el Evangelio... ...son calculatorios maravillosos... ...que repetidas continuamente... ...señor aumenta la fe... ...señor ayuda nuestra incredulidad... ...lo primero de todo... ...ahora que vamos a la oración... ...ahora que vaya creciendo la fiesta... ...segundo... ...hacer muchos actos de fe... ...porque eso con la ayuda de la gracia ordinaria... ...podemos hacerlo... ...no hace falta que vengan los dones del Espíritu Santo... ...ya vendrán y hablaremos de ellos... ...pero aún con la simple gracia ordinaria... ...podemos estar haciendo continuamente actos de fe... ...cada vez más intensos... ...eso podemos hacerlo... ...tenemos que hacer muchos actos de fe al día... ...muchos actos de fe... ...sobre todo... ...cuando tengamos alguna tentación... ...alguna duda contra la fe... ...no es un acto de fe... ...no es que muchos actos de fe... ...cada vez más intensos... ...así va creciendo... ...así va creciendo... ...como creen sí también la caridad... ...ya les dije muchas veces... ...que la caridad... ...señor ante todo... ...sobre todo por el acto más intenso... ...no para la repetición numérica... ...de los mismos actos de remisos... ...no, no... ...sino el acto más intenso... ...es la que hace crecer... ...pues también un acto intenso de fe... ...hace crecer la fe... ...cama de la duda... ...no puede defenderla... ...defenderla... ...es mío es defenderla... ...hay que defenderla de... ...¿cómo? ...ojo con las lecturas peligrosas... ...es posible que incluso en los conventos... ...hay algunas lecturas peligrosas... ...yo me diré de tipo inmoral... ...sipo inmoral no... ...pero de tipo... ...semiteológico... ...o falsamente teológico... ...miren... ...en España hay unas cuantas editoriales... ...llamadas católicas... ...la BAC no... ...la BAC está maravillosa... ...esa no... ...no ha metido la pata en nada... ...la BAC... ...en un cuidado extraordinario... ...pero hay editoriales católicas... ...que están publicando libros protestantes... ...y semi-protestantes... ...y heréticos... ...por ejemplo... ...Sígueme... ...esa editorial de Salamanca... ...ha publicado muchos libros... ...improcedentes... ...no se pueden aceptar esos libros... ...otros sí... ...no digo que todos... ...pero hay libros de Sígueme... ...de Salamanca... ...que no se pueden aceptar... ...que hacen un daño tremendo... ...que ponen dificultades y oscuridades en la fe... ...decciones paulinas... ...por ejemplo... ...tienen muchas boberías... ...muchas cosas que pueden hacer mucho daño... ...y son decisiones que se dicen que son católicas... ...y otras muchas también... ...ahí hay que tener mucho cuidado... ...hay mucho cuidado... ...un libro escandalosamente herético... ...no lo pondrán en sus manos... ...porque ya saben que no lo tendrán... ...pero así... ...subletitiamente... ...subletitiamente... ...que atacan al Papa... ...que atacan al Concilio... ...que tal y igual... ...el Concilio está ya superado... ...que hay que hacer otro tercer Concilio... ...que tal y que igual... ...y que no hay que hacerlo en Roma... ...porque la curia romana se ve en todo... ...que hay que ir a Jerusalén... ...que hay que tener un Concilio en Jerusalén... ...están bárbaros... ...y hay mucha gente que se las tapa... ...que se las ofre... ...ya está... ...cuidado, cuidado con lo que leen... ...cuidado con lo que leen... ...por amor de Dios... ...cuidado un poquitín de dudas... ...dérselo a un teólogo... ...que le decía... ...el padre... ...el padre del fin también... ...pero un teólogo que le decía... ...este sí y este no... ...cuidado con los libros... ...luego las dudas entretenidas... ...no tenemos opción... ...para no tener alguna tentación... ...la tentación no la tiene todo el mundo... ...un día puede haber una tentación contra la fe... ...puede haber una duda contra la fe... ...cuidado... ...no se puede entretener... ...en el acto... ...en el acto... ...hay dos virtudes... ...la fe y la pureza... ...con las que no se puede discutir... ...cualquier discusión... ...de materia de fe o materia de pureza... ...no hace más que aumentar la tentación... ...el demonio sabe muchísima teología... ...y ustedes lo saben muy poca... ...y aún sabe mucha más teología que los grandes teólogos... ...y te pueden borrear... ...te pueden borrear las cosas de una manera tremenda... ...si discuchas con él... ...si cuando tengan una tentación contra la fe... ...tratan de encontrar argumentos y razones... ...para rechazar a aquellos que están haciendo la impureza... ...no discutan... ...no razones... ...no busquen... ...fuera... ...no el acto... ...no el acto rechazado... ...no el acto... ...ya está... ...eso es lo que hay que hacer enseguida... ...no discutan nunca la tentación contra la fe... ...no discutan nunca la tentación contra la fe... ...ay, me conviene mantener la virginidad... ...me conviene... ...fuera... ...en absoluto... ...cerrar los ojos y fuera... ...son las dos muy peligrosas... ...son muy resbaladidas... ...las tentaciones contra la fe... ...y contra la punta... ...hay que rechazarla... ...se dará... ...buscando por cimiento para distraerse... ...o por lo que sea... ...eh... ...y desde luego... ...lateralmente después quedando tranquilos... ...eh... ...porque la tentación no es pecado... ...y por muy fuerte que sea la tentación... ...y por muy insistente que sea la tentación... ...cuanto más insistente sea la tentación... ...se no haya que era consentido... ...porque si hubiera consentido el demonio diría... ...bueno, ya lo he logrado, ya... ...ya me he salido con la mía... ...cuando insiste señal de que no lo has logrado... ...bueno, con la siguiente tranquila... ...se en paz, tranquila... ...pero... ...no discutan jamás con la tentación... ...no más... ...sobre todo en materia de fe y de pureza... ...lo vuelvo a repetir... ...es fortarse por ver todas las cosas... ...desde el punto de la fe... ...como si ya tuviéramos ese espíritu de fe... ...como si ya viviéramos de fe... ...veamos las cosas desde el punto de vista sobrenatural... ...no admitamos los criterios del mundo... ...que se nos meten muchas veces en los conventos... ...criterios del mundo... ...lo principal es la salud... ...mentira... ...lo principal no es la salud... ...lo principal es la salud del alma... ...y hay muchas cosas que se meten en los conventos... ...ay, que soy enfermo... ...ay, que no puedo levantarme por la noche... ...ay, que tengo que no puedo... ...ay, para qué quieres la salud... ...si no lo empleas en la gloria de Dios... ...en tu propia sanificación... ...si en el cielo pudiéramos tener remordimientos... ...allí no nos tendremos... ...pero qué tonto fue y qué estúpido fue... ...cuando me preocupaba más del cuerpo que del alma... ...de la salud del cuerpo... ...cuando debía de haberme preocupado de la salud del alma... ...claro, cómo queremos aguantar la fe... ...si tenemos criterios humanos... ...si pensamos como piensa la gente del mundo... ...si llamamos mal a lo que no es mal... ...sino a veces es un bien... ...como una enfermedad... ...¿qué puede ser un bien inmerso? ...la enfermedad bien llevada es una bendición de Dios del mundo... ...lo no intentará nunca esto... ...y si nosotros seguimos el criterio del mundo... ...pues pensamos igual bien, ¿verdad? Criterios sobrenaturales, Dios mío... ...venítenos las ocho bienaventuranzas... ...que son lo contrario precisamente de lo que piensa el mundo... ...las bienaventuradas al revés de lo que piensa el mundo... ...el mundo ya más felices y bienaventurados... ...a los ricos, a los que gozan... ...a los que tienen, a los que mandan... ...a los que se imponen, a los que... ...todo al revés... ...las bienaventurantes al revés, al revés del revés... ...o mediten las bienaventurantes... ...se procuren asimilar las bienaventurantes evangélicas... ...tengan criterio sobrenatural... ...piensen las cosas como las piensa Dios... ...no como las piensa el hombre... ...no como las piensa la gente del mundo... ...llamen bien a lo que es bien... ...llamen mal lo que Dios llama mal... ...no a lo que la gente del mundo llama mal... ...que están equivocados... ...pobrecitos ha muerto... ...oh pobrecito... ...ha muerto santamente... ...bichoso de él... ...ojalá hubiera sido yo... ...no, en vez de él no porque sería una falta de caridad... ...pero ojalá yo también fuera como él... ...pobrecitos ha muerto... ...que es pobrecito... ...si se ha ido al cielo... ...todo así... ...la gente lo dormía todos... ...de el punto de vida humano... ...sí, no, hay que tener cuidado... ...pues veamos ahora para más detalle... ...yo quiero ser honesto muy concreto... ...con muchos detalles... ...lo que podemos hacer los principiantes... ...en la vida espiritual... ...lo que puedan hacer el orden a las... ...unas personas que ya están un poquito más adelantadas... ...incluso lo que pueden hacer los si ya están muy arriba... ...porque nadie está tan arriba... ...que no puede hacer todavía más... ...que no puede vivir más intensamente... ...los vamos a ver en cada uno de estos lugares... ...en esta casa, como ya les he dicho alguna vez... ...no hay nadie que nos pueda... ...además que no voy a decir ninguna pobrería... ...en esta casa hay... ...ya lo he dicho mucho... ...en esta casa hay algo de calderilla... ...poquito... ...pero hay algo... ...hay muchísima plata... ...y hay también bastante oro, gracias a Dios... ...bastante oro... ...los vamos a ver... ...que puede hacer la calderilla... ...que puede hacer la plata... ...que puede hacer el oro... ...si es que lo hay, que es que lo hay... ...la calderilla serían los principiantes... ...por eso digo que es poquito lo que hay aquí... ...porque ustedes no son principiantes... ...por lo menos, por lo menos... ...en esa clasificación teresiana... ...que les he hablado ya muchas veces... ...de los casos de oración... ...y de las moradas de Santa Teresa... ...por lo menos... ...la monja más imperfecta... ...con toda seguridad... ...con toda seguridad... ...la monja más imperfecta... ...está ya en la tercera morada... ...la más imperfecta... ...porque no me cabe en la cabeza... ...que una persona que no haya trascendido la segunda... ...aguante y dolere la vida religiosa... ...la aguanta y dolere la vida religiosa... ...por lo menos ha logrado escalar... ...la misericordia de Dios... ...y la gracia de Dios... ...la ley se escalaría... ...la tercera morada... ...principiantes... ...pura calderilla... ...no hay... ...no hay... ...porque pura calderilla sería la primera... ...la segunda morada... ...no... ...lo que pueda haber ahí... ...y hay que tener mucha compasión... ...hay que ser muy comprensivos... ...hay almas psicológicamente defectuosas... ...psicológicamente... ...tortidas... ...están descontentaditas... ...no les satisface nunca casi nada... ...no están de acuerdo con casi nadie... ...siempre tienen ya su criterio y demás... ...no dan nunca su brazo torcer... ...es que son gente roíngel de baja... ...pues no... ...son enfermos... ...hay gente enferma... ...y es inútil, es inútil, es inútil... ...esa gente enferma... ...eso que se llaman en una serie... ...que al fin y al cabo la serie... ...es una enfermedad... ...una enfermedad que tiene que tardarle el médico... ...el médico corporal también... ...es una enfermedad... ...pues pobrecito, si tiene esa necesidad... ...ya vamos a tener compasión con ella... ...y vamos a tratarla con tortura... ...pero en todos los conventos... ...hay alguna que otra... ...una que otra... ...alguna que otra... ...alguna que otra... ...en todos los conventos... ...es que no hay dos o tres... ...en todos los conventos... ...hay que tener compasión... ...es que pasa ahí... ...pero ya digo... ...eso es muy pobre... ...gente psicológicamente defectuosa... ...han nacido así... ...yo no lo sé... ...pero son psicológicamente defectuosas... ...es muy difícil de encauzar a aquella... ...es muy difícil... ...a veces los pobres maestros de novicios... ...hablo yo de los hombres... ...se ven tortuosos... ...tormentados... ...porque no pueden encauzar a aquel muchacho... ...porque ya está... ...y en el momento... ...el padre Roza no era muy severo en esto... ...y cuando veía una de afuera... ...fuera porque no hay manera... ...si no podemos hacer nada... ...y por lo general... ...en las monjas... ...no hay tanto de esto... ...pero... ...si acaso se pica un poco... ...en los conventos incluso de monjas... ...es... ...emasiada más ancha... ...emasiada más ancha... ...conviene ser duro... ...sobre todo nuestras personas... ...psicológicamente defectuosas... ...fuera... ...hay manera de repararlo... ...en fin... ...no sigo en eso... ...vamos a ver qué pueden hacer los principiantes... ...as el enjanto de la cucura... ...con la caridad principiente... ...el principal cuidado de los principiantes... ...con relación a su fe... ...ha de ser... ...nutrirla y fomentarla... ...para que no se pierda o corrompa... ...porque la tienen cogida con las pineres todavía... ...son principiantes... ...ah... ...conventidos ante todo de que la fe es un don de Dios... ...completamente gratuito que nadie puede merecer... ...lo dice San Pablo precisamente... ...pues de gracia habéis sido salvados por la fe... ...y esto no os viene de vosotros... ...es don de Dios... ...efesios 2.8... ...lo ha revelado Dios... ...es don de Dios... ...conventidos de que es un don de Dios... ...que no se puede decir... ...pedirán al Señor en oración ferviente... ...que las conserve siempre en sus almas... ...esa divina luz... ...que nos enseña el camino del cielo... ...en medio de las tinieblas de nuestra ignorancia... ...su ejaculatoria favorita... ...repetida con fervor muchas veces al día... ...ha de ser aquella del Evangelio... ...creo Señor... ...pero ayúdate tú a mi poca fe... ...auméntanos la fe... ...que eso lo hizo aquí... ...bien... ...rechazarán con energía... ...me diante la divina gracia claro... ...todo cuanto pueda representar un peligro para su fe... ...primero... ...las sujeciones diabólicas... ...dudas, tentaciones contra la fe, etc... ...que combatirán indirectamente... ...distrayéndose... ...distrayéndose... ...pensando otra cosa... ...pero nunca directamente... ...o sea enfrentándose con la tentación... ...y discutiendo con ella... ...buscando razones, etc... ...una gran imprudencia... ...o no se puede decir... ...pues más bien aumentarán la turbación del alma... ...y la vehementia del ataque enemigo entonces... ...si el demonio ve que hay diálogo... ...que queremos dialogar con él para... ...él sabe más que nosotros... ...segundo... ...las lecturas peligrosas... ...esto lo acabo de indicar un poco... ...aquí ahora lo concreto un poco más... ...las lecturas peligrosas o imprudentes... ...en las que se enjuician con criterio anticristiano... ...o mundano las cosas de la fe... ...o de la religión en general... ...cercero... ...la soberbia intelectual... ...que es el obstáculo más radical... ...insuperable que puede oponer el desgraciado... ...incrédulo a la misericordia de Dios... ...para que le conceda el don divino de la fe... ...o el camino más expedito para su pérdida... ...en los que ya la poseen... ...segura aquello de la Escritura... ...Dios resiste a los soberbios... ...y da su gracia a los dominios... ...Juan 4.6... ...Primero a Pedro... ...Lindo a Río... ...Ce... ...procurarán extender... ...y aumentar el conocimiento de las verdades de la fe... ...estudiando los dogmas católicos... ...con todos los medios a su alcance... ...catecismos explicados... ...obras de formación religiosa... ...conferencia de sermones... ...etc... ...aumentando con ello su cultura religiosa... ...y extendiendo sus conocimientos... ...a mayor número de verdades reveladas... ...crecimiento objetivo de la fe... ...el objetivo... ...es este... ...la extensión... ...cada vez conocemos más, 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 más pasos... ...por eso a mí me gusta siempre... ...que sean ustedes teólogas... ...porque todos siendo domínicas... ...no tendrían perdón de ellos... ...de que sea una piedad ilustrada... ...teológica... ...de... ...en cuanto al crecimiento de la fe subjetiva... ...es esa que meterse más hondamente en el alma... ...la fe subjetiva... ...procurarán fomentarlo con la repetida... ...con la repetición enérgica y frecuente... ...de los actos de fe... ...eso lo he dicho antes también... ...y con la práctica de las sapientísimas reglas... ...para sentir con la Iglesia... ...que da San Ignacio de Oriola... ...en sus famosos ejercicios espirituales... ...en esos ejercicios espirituales... ...unas cosas que llaman reglas... ...para sentir con la Iglesia... ...y dice lo que hay que hacer... ...para estar de acuerdo con la Iglesia... ...para sentir con la Iglesia... ...y una de las cosas que dice... ...que hoy a algunos les escandaliza terriblemente... ...no, eso no... ...es un atentado contra nuestra inteligencia... ...eso no se puede tolerar... ...vaya si se puede tolerar... ...los santos llegan a esto... ...y que también hace uno ya... ...las palabras sexuales... ...creer que es blanco... ...lo que yo veo que es negro... ...si la Iglesia Católica me dice que es blanco... ...no... ...hasta ahí hay que llegar... ...hasta ahí hay que llegar... ...unos escandalitos... ...eso no puede ser... ...eso es negar el entendimiento... ...eso no se va contra la personalidad humana... ...a orgullo... ...la Iglesia es infalible... ...la Iglesia no se puede equivocar... ...y si la Iglesia no es libre... ...claro, porque se trata de cosas que la Iglesia propone ya para la fe... ...claro... ...y la Iglesia propone una cosa para la fe... ...y te dice que es blanca... ...es blanca... ...aunque a ti te parezca que es negra... ...es blanca... ...la Iglesia siempre... ...yo te equivoco... ...eso es lo que dice... ...a que diga lo que quiera la gente... ...y ahora mucha gente no oye... ...incluso... ...seudo teólogos... ...no proponemos la santa palabra teólogo... ...teólogos son los que están de acuerdo con Dios y con la Iglesia... ...y si no, no es teólogo... ...ya está... ...es un falso teólogo... ...pero si un falso teólogo dice que eso va contra la personalidad humana... ...vaya de paseo... ...mándele de paseo... ...son los cuñones... ...creer que es blanco lo que yo veo es negro... ...si la Iglesia Católica me dice que es blanco... ...hasta ahí que... ...seguirá que yo no lo dije... ...y salvo en la perdida... ...león ustedes... ...y repetirán con fervor la súplica de los apóstoles al Divino Maestro Señor... ...aumenta los ácidos... ...todo eso se lo digo a los principiantes... ...a los que andaban todavía primera, segunda, tercera... ...tercera... ...santa Teresa cuando explica la tercera morada... ...y las condiciones que se han hecho en esa vida... ...una vida piadosa... ...que es la que suele llevar por lo menos la monja menos... ...menos fervorosa... ...lleva una vida piadosa... ...hoy en misa todos los días... ...comulga todos los días... ...con mayor o menor devoción... ...rezo el rosario, rezo el diario... ...o sea que lleva una vida piadosa... ...bueno pues... ...santa Teresa cuando describe todas estas cosas... ...y breve a Dios que yo haya llegado hasta aquí... ...que hartas veces me parece que no... ...que estaba en la sede de la morada cuando decía eso... ...y decía eso... ...o sea que ya le concedía mucho importante a eso... ...estar perpetuamente, constantemente en gracia de Dios... ...aunque sea llevando una vida un poco semirrutinaria... ...como la que llevamos en esa medida de nosotros... ...pues ya es mucho... ...ya estamos en gracia de Dios... ...claro, hermanos, podemos conformar con eso... ...hay que enfilarlo más... ...pues veamos a ver ahora... ...qué es lo que hay que decirles a las almas adelantadas... ...y a las que están un poquito más arriba... ...las que quizá, quizá, quizá hayan dado el saltito... ...y están en la cuarta morada... ...o quizá, quizá, quizá un poquito más... ...y andan por la cuarta morada... ...vamos a ver qué hay que decirles... ...yo creo que serán las de plata... ...pero que yo digo plata... ...en esta casa yo creo que hay muchísimas... ...que están en la cuarta morada... ...yo creo que hay muchas almas de salsa... ...las arriba, oye, que hay alguna... ...no sé, puede ser que sí que lo sepa... ...pero no lo digo... ...pero lo cierto es que... ...en la cuarta hay... ...las características que define Santa Teresa... ...en la cuarta morada las tienen... ...muchas, muchas boncas de aquí... ...quizá en otros monasterios no abundan tanto... ...porque el ambiente colectivo de estas casas... ...me gusta muchísimo... ...y a un gran maestro de vida espiritual... ...como es, por ejemplo, el padre Don Valdomero... ...se ha cometido que esta casa es un aspecto de odio... ...para que tengan vanidad... ...y que al señor les quite lo poquito que tengan... ...na vanidad no... ...humídense... ...pero el señor ha querido que aquí hayan pasado dos santos... ...dos santas, mejor dicho... ...la madre Teresita y la madre Otero... ...llegaron una huella profunda... ...y ahí está todavía... ...y está... ...donde Dios y Dios es hijo... ...ahí tienen dos andas... ...que ya no se me han de esa vida... ...yo estoy convencido que en esta casa hay muchas, muchas, muchas almas... ...están por lo menos en la cuarta manada... ...y tienen chispazos de contemplación infusa... ...y alguna algo más que chispazos... ...bueno, pues vamos a ver qué puede hacer... ...incluso esa alma que ya está un poquito más decidida... ...¿verdad? ...las almas que hayan progresado en la vida cristiana... ...se preocuparán en el incremento de esta virtud fundamental... ...hasta conseguir que toda su vida esté informada por el auténtico espíritu de fe... ...que las coloque en un plano estrictamente sobrenatural... ...desde el que vean y juzguen todas las cosas... ...el justo vive de fe... ...Romanos 1,17... ...para ello... ...primero... ...hemos de ver a Dios a través del prisma de la fe... ...sin tener para nada en cuenta... ...las vaidenes de nuestro sentimiento... ...o de nuestras ideas antojaditas... ...Dios es siempre el mismo... ...infinitamente buen y misericordioso... ...sin que cambien su naturaleza... ...los consuelos... ...las avideces que experimentamos en la oración... ...las alabanzas o las persecuciones de los que nos rodean... ...los sucesos prósperos o adversos que se compongan en nuestra vida... ...todos son de importancia... ...tan padres... ...tan misericordiosos... ...tan conocidos... ...cuando nos da esos caramelitos... ...esos consuelos enormes en la oración... ...que a veces son intensísimos... ...o cuando estamos completamente secos... ...como un palo seco y demás... ...es el mismo Dios, lo ha cambiado... ...y sin duda ninguna... ...como vemos ahora... ...sin duda ninguna... ...cuando se da el palo seco... ...es cuando precisamente te está haciendo un bien mayor... ...porque debería estar donde... ...hasta donde reaccionas... ...hasta donde eres fiel... ...hasta donde eres generosa... ...porque si siempre fuera un caramelito... ...sería la cuestión de... ...hoy, que bien... ...siempre el caramelito... ...si siempre el caramelito es lo... ...tiene que haber el palo seco de cuando en cuando... ...y lo hace que se depara en el saliente... ...la sequedad... ...hoy, muchísimas almas creen que la sequedad es una desgracia... ...la sequedad no superada... ...la sequedad no atemptada... ...la sequedad no llena de amor... ...claro que es la desgracia... ...pero si está llena de amor, hijas mías... ...es la bendición de Dios... ...hemos de procurar... ...que nuestras ideas sobre los verdaderos valores de las cosas... ...coincidan totalmente con las enseñanzas de la fe... ...a despecho de lo que el mundo pueda pensar o sentir... ...es una de las bienaventuranzas que nos he dicho antes... ...y así... ...hemos de estar íntimamente convencidos... ...de que en orden a la vida eterna... ...es mejor la pobreza... ...la mansedumbre... ...las lágrimas del arrepentimiento... ...el hambre y sed de perfección... ...la misericordia... ...la limpieza del corazón... ...la paz y el padecer persecución... ...Mateo 5, 3, 10... ...mejor que las riquezas... ...la violencia... ...las risas... ...la venganza... ...los placeres de la carne y el dominio... ...imperio sobre todo el mundo... ...hemos de ver en el dolor cristiano... ...una auténtica bendición de Dios... ...en el dolor, en el dolor, en el dolor... ...una bendición de Dios... ...que sólo lo entenderá nunca el mundo... ...si Dios es bueno... ...¿por qué permite que yo sufra tanto? ...porque eres una insensata... ...porque no tienes ni idea... ...de lo que es el dolor... ...por eso es lo perfecto... ...si es una gran bendición de Dios... ...cuando se sabe santificar... ...naturalmente al dolor... ...tengo de dar gracias a Dios... ...cuando nos visita con el dolor... ...con la enfermedad... ...con el desprecio... ...con la persecución... ...con lo que sea... ...bendecir a Dios... ...una bendición de Dios... ...hemos de ver en el dolor cristiano... ...una auténtica bendición de Dios... ...aunque el mundo no acierte... ...comprender estas cosas... ...hemos de estar convencidos... ...de que es mayor desgracia... ...cometer a sabiendas un pecado venial... ...que la pérdida de la salud... ...y de la misma vida... ...sin duda ninguna... ...antes de convencer un pecado... ...ya debíamos de pedir a Dios... ...que caiga un rayo en un mate... ...nos muramos... ...venial, venial, venial... ...no es mortal... ...claría bonito... ...no es mortal... ...aún es venial... ...por encima... ...por encima de la vida... ...evitar un pecado venial... ...que vale más el bien sobrenatural... ...de un solo individuo... ...la más insignificante participación... ...de la gracia santificante... ...que el bien natural de todo el universo... ...son dos cosas distintas... ...toda la creación universal... ...y un poquito de gracia... ...pesa incomparablemente más... ...ese poquito de gracia... ...que toda la creación universal... ...se hunda el mundo... ...antes que se hunda el alma en la espalda... ...que vale más decir... ...que la vida... ...que la vida larga... ...importa muchísimo menos... ...que la vida santa... ...la vida larga... ...importa muchísimo menos... ...que la vida santa... ...¿y de Santa Teresa? ...lo dice Santa Teresa... ...ya, ella... ...conseñan ya... ...hay mojas que parecen... ...han venido al convento... ...a procurar no morirse... ...sí, sí, sí... ...se los arreglan... ...ay, no, no, no... ...me estoy enfermando... ...cuidado... ...y se los arreglan... ...para vivir los 90 años... ...oy, cuidado entre paréntesis... ...hay muchas monjas... ...que llegan los 90 años... ...y son santísimas... ...y todo ahí... ...pero también hay hani... ...que han llegado los 90 años... ...porque han procurado... ...legar a los 90 años... ...y después estarán 90 años... ...en el purgatorio... ...después estarán 90 años... ...en el purgatorio... ...lo que no hiciste aquí... ...lo harás allá... ...ya está... ...ya está... vuelvo a repetir que hay almas viejas que son santísimas, hay de todo pero hay otras que se las traen las salían a Santa Teresa, han venido a no morirse a procurar no morirse ay que estoy enfermo, ay que no puedo ay, para qué creerlo si te mueres que te entierran, hombre, ya está bien, hombre en el cementerio todavía caben la vida larga importa muchísimo menos que la vida santa y que por lo mismo no hemos de renunciar a nuestra vida de mortificación y de penitencia aunque estas austeridades acorden un poco el tiempo de nuestro destierro no se vaya del ánimo de miseria en fin, hemos de ver y juiciar todas las cosas desde el punto de vista de Dios a través del prisma de la fe renunciando en absoluto a los criterios mundanos e incluso a los puntos de vista pura y simplemente humanos solo con la fe venceremos definitivamente al mundo esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe dice el evangelista San Juan en su maravillosa primera carta 5, 4 esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe este espíritu de fe intensamente vivido será para nosotros una fuente de consuelos en los dolores y enfermedades en las amarguras y pruebas del alma en la ingratitud o valquerencia de los hombres en las pérdidas dolorosas de familiares y amigos que consuelo se han ido al cielo esta mañana mi padre, mi madre en mi casa todos los que se han muerto han recibido los he recibido a los cuatro a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mi hermana cuatro muertes santísimas soy contentísimo de que se hayan muerto y con estas hermanas que me quedan todavía muchas veces digo que suerte han tenido Maruca, que suerte han tenido Pepe pero que diga que suerte han tenido Pepe que suerte han tenido nosotros todavía tenemos que esperar un poquito bueno, hay que aguantar hay que esperar un poquito que consuelo Dios mío del Rey para estas cosas que destrozan el corazón de los hombros lo destrozan se muere una persona de la familia y quedan destrozados y quedan destrozados porque tienen poca fe si tuvieran fe no quedan destrozados nos van a ver que al sufrir pasa pero el premio de haber sufrido bien no pasará jamás dejemos, hija millas lo que se gana para sin fin dice Santa Teresa de Jesús dejemos lo que se gana para sin fin eso ya llegará ¿qué cosa habrá que en este mundo nos dé tanta paz y tanto consuelo como el servidor de todo para donar a Dios? en este mundo dejemos ya lo que se gana para sin fin eso ya llegará son poderes ¿quieren ser felices en este mundo? entregarse totalmente a Dios un espíritu de sacrifio y se mueren que se entienden ¿verdad? mientras la salud ah, fuera yo no digo que sí mientras la salud se van a condenar yo no digo eso pero santidad y habrá renuncia no llegaran jamás si ponen lo primero la salud no llegaran jamás ah, pero yo se podrán salvar sí a ver ustedes cómo recobrarán la salud del purgatorio ahí lo recobrarán nos van a ver que el sufrir pasa pero el premio de haber sufrido bien no pasará jamás que las cosas son tal como las ve Dios y no como se empeñan a ver a los hombres con su criterio mundano y antojadito que los que nos han perdido en el signo de la fe nos esperan en una vida mejor la vida se cambia pero no se quita decimos en el perfacio de difuntos maravilloso y que después de las incomodidades y molestias de esta pobre vida en una mala pasada esta vida la pasamos en una mala pasada como dice tanto derecho es una mala pasada es una mala pasada este convento y el palacio real de Madrid son malas posadas son malas posadas y hace frío y hace calor y pasamos hambre y hay que levantarse y hay que acostarse es una mala pasada pero una mala pasada que dura una noche una noche cuando estemos a esta prima veremos que la vida entera fue un relámpago y no una noche aquí nos parece que la vida es larguísima es cortísima y caminadas un relámpago allá lo veremos sufrimos pero vale la pena de sufrir porque no es más que una noche no es más que una noche en la que estamos sufriendo ya llegará el día el día eterno donde no se pondrá el sol jamás en el cielo no se pondrá el sol jamás el día eterno vale la pena y las mías hacer un poquito de esfuerzo la vida se cambia pero no se quita pensemos que nos aguardan para siempre los resplandores eternos de la ciudad de los bienaventurados que recordábamos esta mañana y al deshacerse la casa de esta morada terrena se nos prepara un cielo en el cielo una masión eterna que decimos en el perfadio de luz cuánta fortaleza ponen en el alma estas luces divinas de la fe para soportar el dolor y hasta abrazarlo con alegría sabiendo que las tribulaciones momentáneas y leves de esta vida nos preparan el peso abrumador de una sublime e incomparable gloria para toda la eternidad segundo a los corintios 4.17 nada tiene de extraño que los apóstoles de Cristo y en pos de ellos todos los mártires encendieran su alma la antorcha de la fe caminaran impertérritos a las cárceles suplicios y muertes afrentosas gozosos de padecer aquellos ultrajes por el nombre de Jesús hechos de los apóstoles 5.41 esto a las almas un poquitín adelantaditas las que están pisando la cuarta monada quita la quinta y los que están un poco más arriba en el oro que hay que decirles al oro mañana ya verán que todavía hay que decir muchas gracias al oro y lo que hay que decir es al oro saludar el don de entendimiento y el don de ciencia que son los dos dones que perfeccionan la fe levándola hasta mil metros de fe a los santos la fe de los santos depende del don de entendimiento y del don de ciencia mañana si Dios quiere si es que no me muero esta noche que ojalá si mañana vivo todavía les pondré el don de entendimiento y pasado mañana el don de ciencia gracias el don de ciencia